Si la vida me da malo, yo la voy a topotar La vida me da malo, yo la voy a topotar La vida me da malo, yo la voy a topotar La vida me da malo, yo la voy a topotar Yo no tengo tiempo Ahí voy Por ti mi amor Que estoy soñando Que estoy soñando